Mira, esta anécdota ya la conté, pero ya os cuento el mío. Cuando era pequeño, teníamos un gato en mi casa y un día el gato se escapó. Y mi madre culpó de que el gato no estuviese a los gitanos. Y yo estuve muy condicionado durante de los 10 a los 15 años, a pesar de que los gitanos habían comido a mi gato. Así que… Es que realmente es una putada. Y ya no solo casos así, que lógicamente de otras generaciones más aún. Hostia, de pequeño… Es que no se puede decir estas cosas, aunque lo piense de pequeño. Joder, creo que está bien el hecho de decir que hay muchas mierdas que tenemos interiorizadas. Ah, no, pero yo no he cambiado opinión. Ya me imaginaba que se te va por la tangente. Mira, lo voy a decir. O sea, por la inocencia de un chiquillo. De Construcción Time. Sí, sí, no. Yo de pequeño, cuando yo todavía no entendía las cosas. O sea, muy, muy pequeño me refiero. Vale, vale. O sea… No os calentéis. O sea, 23 años, ¿no? No, no, me refiero con un añito o algo así. Pues, ¿sabes? Había el carnicero de mi barrio. Era negro. Sí. No pasa nada, era un niño, todos tenemos conducta de mierda que hay que depurar. O sea, como los negros tienen las manos más blancas, yo pensaba que se le iba el color de trabajar tanto con la carne. Puede ser. Y me daba miedo, porque siempre me saludaba, me daba miedo que cuando me saludase, me manchase. Claro, pero la inocencia de un niño, o sea… Sí, que sí, que sí, que lógicamente, o sea, todo lo diferente, el ser humano está fabricado y programado para que todo lo diferente le asuste. Y no entender todo. Es la manera de sobrevivir que hemos tenido muchas veces, lo diferente te asusta, por tanto, no lo haces, por tanto, no conoces algo que puede ser potencialmente que te mate. Que no digo que el carnicero te fuese a matar. No, no. Que de hecho, en tu arco vital, en tu arco de personaje, hubo más posibilidades de tu tío con la careta y tu padre… Es que era lo que estaba pensando justo. Que eso. Que, no, si al final, si no era, además no era miedo, era más en plan, era tontería. Es una mierda, tío, es una mierda, porque son cosas que… Sí, y sobre todo en cosas… Tío, es que el racismo… El racismo está mal, ¿eh? El racismo… Desde aquí, internet, desde aquí, el racismo… Había que pagar una vuelta, a lo mejor, el racismo. Había que darle un repaso. Sí, sí, no, bien está. Pero, ¿qué es eso? Que yo creo que… Yo creo que… Tres tíos blancos hablando del racismo está bien. Sí, sí. Fue mejor cuando hablamos de OnlyFans, la verdad. Así que… O sea, no, a ver, estamos diciendo que está mal, estamos diciendo novedad. Pero yo creo que es eso, que es el miedo a lo diferente, a lo desconocido. A ver, tú te clias en una familia de blancos, todo el mundo es blanco, y de repente ves a alguien que no es blanco, pues tu cabeza hace… Por eso… O sea, y simplemente le buscas explicación a gilipolleces. También te digo que en cuanto… O sea, si eres una persona normal, en cuanto creces un poco y desarrollas un mínimo de conciencia, dices… Ah, vale, esto no está bien. Pero que es así… Bueno, al final dependes mucho tu contexto también, ¿no? Quiero decir. Ya… Hay gente que podría ser un humano perfectamente válido y nunca lo llegará a ser por su contexto. Obviamente. Sí, que depende… La gente está… Es verdad, ¿eh? Depende de con quién y dónde te crees… La teoría ecológica. Depende de dónde y con quién te crees… Hay gente que abraza ciertos movimientos ideológicos solo por una sensación tribal, en plan… Hay gente que literalmente se hace fascista solo por contexto, evidentemente, como te puedes hacer cualquier otra cosa. Es por eso la gente lleva náuticas por contexto. No, no… No habéis pensado nunca, en plan… O sea, yo entiendo que yo me he visto como una esquina de fornite. Entonces, una vez más, quizás yo no soy la persona propia para opinar de esto. Pero siempre que veis, en plan, como ambientes muy Cayetanos… Tío, en plan… Yo siempre pienso… O sea, ¿no os dais cuenta de que parecéis como una colección de Legos? En plan… Me daría rabia bajar de casa y ver a 45 personas… En plan… Todos mis amigos vestidos exactamente igual que yo. O sea, pero en plan… No podría condenar la rabia. O sea, no… Es verdad. O sea… Pero quiero decir… Hay como… Hay como… Hay como tribus urbanas, ¿no? Y como… O sea, te diferencian por tu forma de hablar o por tu ropa o por lo que sea. Pero el hecho de que Cayetana está como tan acotado, en plan… Es como tan… Lo mismo exactamente. Pero quiero decir, aquí… Es que la máxima variación que puede haber es el color de la ropa. Sí, en plan… Y diez… La bandera de España es de la izquierda o de la derecha, es lo que te digo. Pero… No sé, tío. Yo, en plan… Son… Aunque te deje tan poco espacio para expresarte… El… Es que es normal que los cosas aquí digan… Mira, soy europeos y maricón. Es que es normal que lo hagan, tío. Nuevo debate. Nuevo debate. Nuevo debate. Es normal. Porque te sales por donde puedas, ¿sabes? En plan… Cinco años llevando náuticos. Me como una polla. No puedo aguantarlo. No puedo más. Me tengo que comer una polla porque llevo con los mismos náuticos desde el segundo a la ESO. Es verdad. Es que me tengo que comer una polla ahora mismo, tío. Que no puedo más. Es que es normal. Es como que… Sí, como que te pide un poco de variedad. Claro. Y que no se entere el cura con el que hice catequesis, ¿sabes? Pero… Mira, un debate que quiero plantear… A ver, que la gente del chat también opine. Eh… Persona que se pone en la mano bandera de España. Eh… Totalmente respetable. También es cierto que es un poco vibes de cuando te ponían el número en una pulsera en un campamento para llamar a tus padres. Es como recordar en todo momento tu protección de… Ah, vale. Sí, soy español. Vale. El debate. Eh… ¿Dónde se la ponen? ¿En la izquierda o en la derecha? Es decir, ¿se la ponen en la derecha rollo…? ¿O se la ponen en la izquierda rollo…? ¡Esto dolerá! ¡Esto dolerá! ¡Esto lo van a sentir! ¿Sabes? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Dónde se pone? Porque yo he visto variedad en las dos. Yo he visto en las dos. Como rollo en plan… ¡Buah! Yo he visto, yo he visto. Duble español. Yo he visto que es como el Decepticon. Sí, sí, sí. El español, ¿sabes? Todos los anillos de los Green Lanterns a la vez. Sí, sí, sí. Claro. Pero ¿qué hace? ¿Cómo…? ¡Ah! ¡Uh! Es que me estás preguntando… Debate. Es debate, es debate, sí, sí. ¿Sabes lo que molaría? Una… O sea, yo soy el opuesto. Claro, yo veo en Pozuelo… ¡Vale, vale, vale! ¡Debate! ¡Debate, debate! A ver… Es residente… Abraham, es residente en Pozuelo. A ver, yo veo por ahí muchas… O sea, es el lugar donde más mascarillas con banderas de España he visto. En Madrid, en general. Y tengo que decir que la mayoría de las banderas están en la derecha. Sí. Vale, aquí. Sí, vale. ¿De la mascarilla? De la mascarilla. Claro. Pero bueno, ahí hay el control de usuario. Pero claro, eso es en las mascarillas. En las pulseras no lo sé. Yo solo, nosotros como representantes del barrio obrero… Yo te lo digo donde creo que puede estar. Normalmente, el reloj, si eres diestro, se lleva en la izquierda. Claro. Entonces, donde caben las pulseras es en la derecha. Claro. Y como la derecha… Puede ser. Es donde hay… Y se usa mucho reloj en España. En este mundo se usa mucho reloj. Eh… La derecha, la derecha. Vale. Bueno, puede ser, puede ser. Yo he de decir que… A ver, ciudadano de Legazpi. A mí… Yo solo tengo… Ciudadano de Legazpi. Solo tengo una cosa. Solo una. En contra de la bandera nuestra. Y es nada más ni menos que los colores, tío. El micro, el porro, el qué. Los colores. Mira, el mío está bien. No puedo decir mi debate. Los colores. El único, tío. ¿Hola? Es como dicen… ¿La bandera española no te gusta? ¿Por el color? No. ¿La bandera de Cataluña? Pues menos. Es verdad. Pero la bandera de España lleva los mismos colores, la misma cama cromática… Sí. Lleva la misma cama cromática que la carrocería de Roy McQueen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. ¿Sí? O sea… Quizá no es la bandera que a mí más me represente, pero en cuanto a la escala cromática… A mí no me gusta. Es que no me gusta. Es que… A mí… ¿Sabes lo que te digo? A mí me da igual. ¿Sabes qué? Por color, por color. Únicamente moda estamos hablando ahora. Moda. Estéticamente, el aguilucho… Yo digo, pa'lante. A mí flow… En la bandera… Sí. Hasta el aguilucho te digo pa'lante. Flow… Muy recargado. O sea, la leyenda está de que… Muy recargado. Está hecha de ese color. Porque… Mira, te voy a decir por qué está hecha. Un río… Con dos gotas de sangre. Y un rayo de sol… En el medio… Dios… Cogió la bandera… ¿Y a quién se la dio? Pa' ti. A un español. Eres la bandera roja, amarilla y roja. Es verdad. Mira, mi bandera favorita. Sol… Es verdad. Es así, es así. Es una historia cierta. Sí, sí. Es verdad. Es lo que ibas a preguntar. No. Sale en un evangelio, sale. Seguro.